¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria para conocer los detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos acompaña la arquitecta Isabel Escobar Ella nos va a contar un poco acerca de un proyecto que se trabajó con estudiantes de la UCSG Arquitecta, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria Hola Paula, hola amigos, buenas tardes, gracias por la invitación De recordar también a todos los que nos sintonizan que estamos en vivo Desde el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Arquitecta, comenzamos hablando un poquito acerca de este tema Que sé que estuvo trabajando con los estudiantes de varias universidades Entre ellos de la Universidad Católica Cuéntenme un poquito de qué se trata el tema Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en el momento en que se realizó la peatonalización de la avenida 9 de octubre Pudimos incluir a estudiantes de la Universidad Católica y de la UES en un ejercicio muy interesante Que se llamaba las fichas de Yanguel Y que son fichas de análisis del espacio público Entonces aprovechamos esta oportunidad que se dio por medio de la municipalidad Para hacer peatonal la avenida 9 de octubre Y pues nosotros con los estudiantes decidimos hacer este ejercicio académico Esta intervención del espacio público del boulevard 9 de octubre como usted lo llamaba arquitecta ¿Cuál es la importancia también de trabajar con estudiantes? Empezando por ahí que ellos son los que estuvieron a cargo también de estas fichas que ustedes manejaron Bueno, primero explicarles un poco de qué se trataba Las fichas GEL son una metodología que lleva el nombre de un arquitecto danés Que fue el que las creó, que es Yanguel Muchos estudiantes de arquitectura lo conocerán por sus estudios y sus análisis en relación al espacio público Y pues nosotros tomamos esa metodología, esas fichas y las adaptamos Para poder implementarlas en la ciudad de Guayaquil Entonces hicimos varios grupos Y el trabajo consistió pues que los estudiantes participaron activamente de este día de peatonalización Y que llenamos este tipo de fichas de manera observacional ¿Qué me refiero? Pues estuvimos ahí y estuvimos observando qué pasa en el espacio público Normalmente cuando uno va a hacer un tipo de intervención así O un tipo de actividad así Es solo para recolectar datos cuantitativos Pero nosotros queríamos recolectar datos cualitativos Es decir, queríamos ir a ver cómo la ciudadanía ocupa el espacio público Qué hace, qué no hace Entonces por eso es que las fichas se dividen en tres Hay una que era el conteo de personas en actividades en movimiento Entonces ahí nos fijábamos mucho que si alguien estaba patinando Alguien estaba en un scooter Alguien estaba, no sé, corriendo, bailando o lo que sea Había que registrarlo Porque eso es importante Así también teníamos una sección de actividades estáticas o estacionarias Entonces nos fijábamos mucho Los estudiantes se fijaban mucho en qué hacía la ciudadanía Digamos que estaban muchas personas sentadas O muchos adultos mayores queriéndose sentar en algún lado Y no encontraban dónde sentarse O si hay alguien que estaba, no sé, con su bebé Dándole de lactar Cosas así, ¿no? O sea, registramos todo lo que la ciudadanía hace en el espacio público Y la tercera era un conteo, un registro de las personas por edad y género ¿Por qué es importante también esa parte? Porque siempre debemos incluir la perspectiva de género en todos los estudios que hacemos Entonces era importante saber qué cantidad de mujeres y niñas Estaban haciendo uso del espacio público en ese momento Entonces esos datos después que tuvimos, ¿no? Tuvimos unos datos muy interesantes Nos pudieron permitir sacar conclusiones De cómo realmente se usó ese día el espacio público Ese día que fue la peatonalización A eso iba un poquito mi siguiente pregunta justamente, arquitecta Y es de qué nos sirven estas fichas Y esta información recolectada a través de la observación Bueno, creo que sirve de muchas maneras Primero, el ejercicio en sí académico Que los estudiantes estén participando en este día activamente Y están observando algo que normalmente ellos no van a observar O sea, normalmente a veces vamos a los lugares Pero no nos fijamos qué hacen las personas Entonces en ese ejercicio pues los estudiantes tuvieron un ojo crítico De qué hacía la ciudadanía Y les llamaba mucho la atención De hecho muchos de ellos estuvieron muy contentos de participar Porque normalmente no se dan estos espacios para observar Y para registrar la información Y bueno, como segundo punto también ¿Por qué es importante? Porque una vez que nosotros recolectamos los datos Y los sintetizamos Ya podemos tener ciertos resultados Por ejemplo, hubo una gran cantidad de mujeres En el espacio público Pero la gran cantidad de mujeres estuvo en horarios de la tarde Mujeres y niños Entonces esto nos da un poco a concluir que Claro, las mujeres normalmente También nos dedicamos a actividades de cuidado Y no podemos disfrutar del espacio público En horarios de la mañana quizás Entonces ahí ya se empiezan a ver ciertas Ciertas observaciones claves Para mejorar el espacio público Por ejemplo, también nos dimos cuenta Que había una gran cantidad de adultos mayores Que no tenían dónde sentarse Entonces como todo eso está registrado Nosotros podemos luego proponer Y decir Ok, necesitamos más bancas para los adultos mayores Con juegos Quizás unas mesas que tengan ajedrez O que tengan alguna actividad lúdica para ellos Porque ellos estaban ahí Los números están ahí Nosotros registramos y estaban ahí Estaban parados Estaban sentados Sentados en No en una banca Sino en un bordillo O sea, todos esos detallitos Registramos Entonces Esa información le sirve al diseñador Y le sirve a la ciudad Para que pueda proponer luego Un diseño adaptado a las verdaderas necesidades De las personas No solo decir Vamos a hacer este espacio Y no tomamos en consideración el usuario Sino que vamos a hacerlo como el diseñador Lo ve súper bonito Pero resulta que luego no es funcional En cambio Si ya tenemos esos datos Pues incluso podemos proponer Mobiliario urbano adecuado Los arquitectos en este caso Diseñaríamos quizás Mobiliario para los niños Mobiliario para las madres Mobiliario para los adultos mayores Entonces todos esos resultados Son súper buenos Para poder diseñar una propuesta integral Con esto Arquitecta Nos vamos a una pequeña pausa Pero ya regresamos con más Así que sigan sintonía de UCSG Televisión Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria Arquitecta ya conocíamos entonces De qué se trató este proyecto Trabajado con estudiantes De diferentes universidades Entre ellos De la Universidad Católica de Santiago De Guayaquil Me imagino que una jornada Bastante productiva también ¿Cómo vio el desenvolvimiento De los estudiantes Al ya tener que trabajar Con estas herramientas Que les permite Pues tener este contacto Con la vida profesional Los estudiantes siempre participativos Al 100% Siempre muy predispuestos A colaborar Por supuesto que era una actividad nueva Como antes mencionaba No es algo que normalmente se haga Pero justamente por eso Tuvo una incidencia positiva en ellos Incluso después de eso Muchos de ellos estuvieron muy contentos Y poder participar en otra actividad Porque primero Uno estaban disfrutando Del día de la peatonalización Que es un día importante Porque normalmente Esa calle El boulevard 9 de octubre Pues está lleno de autos Entonces es importante Tener ese acercamiento Real de lo que pasa en la ciudad Y pues segundo También aprenden Otras metodologías Metodologías de toma De datos Cualitativos No solo cualitativos Que les servirán Por supuesto Para sus proyectos Profesionales en el futuro Se han de preguntar también ¿Por qué escoger La 9 de octubre Para realizar esta observación Arquitecta? Bueno Como le digo Hicimos coincidir Que la municipalidad Estaba planteando El proyecto De peatonalización Y pues Qué mejor Que este proyecto Porque era La primera vez Que se iba a realizar Este tipo De plan piloto Se lo lanzó Como plan piloto Entonces Justamente Para eso Sirven los pilotos ¿No? Como para testear Para probar Para ver Qué funciona Qué no funciona Entonces Por eso Hice el acercamiento Con los chicos De las universidades ¿Por qué? Para que ellos Participen En esta actividad Y así Pues Poder tener resultados Más Completos Porque Normalmente Pasan los eventos No sé si usted Se daba cuenta Hacemos algo Pero nadie Toma datos Nadie toma datos De cuántos caminaron Cuántos pasaron Qué hicieron Normalmente Decimos De manera empírica Si fue Fue un éxito O no fue un éxito O no sabemos Cómo decir Pero solo los datos Nos pueden dar Un argumento seguro De decir Sí Fue un éxito Porque de hecho Sí fue un éxito Porque pasaron Tantas personas Porque el 60% De personas Que pasó en la tarde Fueron mujeres Porque tuvimos Muchos niños Etcétera ¿No? Entonces Cuando ya nosotros Podemos Argumentar Una intervención Con datos Pues le damos Más fuerza Al proyecto Este día También se Conmemora El día del peatón Y se hizo Diversas actividades Y ustedes Estuvieron participando Cabe también Mencionar la pregunta De por qué Es importante Contar con espacios Para el peatón Más que todo En la 9 de octubre Ya una vez Obtenidos Estos resultados Arquitecta El Bolivar 9 de octubre Es un Eje vial Emblemático De la ciudad Como ustedes saben Históricamente Pues Tiene 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 mucho Significado Para la ciudadanía De Guayaquil Entonces También evidenciamos Pues que Que es un eje De vida De comercio Claro Que la gente Está a montones Por las aceras ¿No? Que necesita Más espacio Entonces Que necesita Este espacio Peatonal Para poder Caminar tranquilos Para poder Disfrutar mejor De su ciudad Porque además Como hay mucha Presencia De comercio De uso De suelo Mixto No No es un lugar Peligroso Sino que está Siempre en movimiento Siempre hay gente Comprando Tomándose un café O haciendo una Actividad bancaria Entonces El boulevard 9 de octubre Tiene un potencial Altísimo Y bueno Tanto por su historia Como por su configuración Actualmente Como un eje Vial Comercial Y de residencia También Claro Ahora También No podemos hablar De construcción De ciudad Sin destacar Que Tenemos los ODS Que son los Objetivos de desarrollo Sustentable De la ONU Y en su Objetivo 11 Pues ellos Nos hacen énfasis A construir ciudades Y comunidades Sostenibles Entonces Ya ningún ejercicio De ciudad Puede estar Desvinculado De estos ODS Entonces Si de verdad Queremos ir caminando Hacia una ciudad Más sostenible Pues debemos ir pensando En espacios Caminables Amigables Seguros Y pues si logramos Vincularlos Con un sistema Intermodal Inclusivo Pues tendremos Tendremos avances En este tema De una ciudad De tener una ciudad Sostenible Cuando pensamos En los objetivos También tenemos Que buscar la manera Y nos preguntamos De qué forma Hacerlo Es posible hacerlo En una ciudad Pues que tiene Tanto movimiento Arquitecta Porque todo el tiempo Hay autos Todo el tiempo Hay buses De transporte ¿Se puede tener Un espacio Para el peatón En Guayaquil? Claro Por supuesto Por supuesto que sí Y justamente Estos planes Pilotos Nos han demostrado Que sí es posible O sea Digamos que no Colapsa la ciudad Si ciertos espacios Se vuelven peatonales Un ejemplo De esto Clarísimo Es también La calle Panamá La cual también Se ha peatonalizado Un par de ocasiones Entonces Ya hay estudios También detrás Que sustentan Que no es que El tráfico Va a colapsar O que la ciudad Va a colapsar Por esta sección De calle Que se vuelva peatonal Más bien Lo que debemos Ir pensando Es devolver A la ciudadanía Espacios caminables Y mejor Si se hacen En los centros urbanos O sea Si empezamos Por los centros urbanos Tenemos buenos ejemplos En otras ciudades Por ejemplo En Quito Ya se ha estado Trabajando En peatonalizar Ciertas calles Del casco histórico De la ciudad Asimismo En Cuenca Asimismo En ciudades Fuera del país También Entonces No debemos Tener miedo A poder Dar este salto Que simplemente Significa Primero La reducción De emisiones Contaminantes Al clima Por supuesto Que mejoramos Mucho más La salud De las personas Al darles Espacios recreativos En los que puedan Estar activos Porque la persona Que va en el auto Lastimosamente Tiene una vida Muy sedentaria También El que camina El que anda En bicicleta Es el que Promueve Una movilidad Sostenible Y a la vez Está asegurando Tener más salud En su vida Y por supuesto El tema Comercial Muchas veces Muchos comercios Piensan que Tener una talla Peatonal Frente a ellos Les significará Pérdidas económicas Cuando ya hay estudios Que demuestran Todo lo contrario Y más bien Las personas Que van caminando A disfrutar El espacio público Compran mucho más Porque Si usted se da cuenta Cuando uno va en el auto Apenas alcanza a ver Un comercio Que va a una velocidad De 50 60 kilómetros por hora Pero el peatón Va a 0.5 kilómetros por hora Entonces O la bici También va A una velocidad menor Entonces Ahí podemos apreciar Realmente lo que hay En la ciudad Podremos detener A comprar A gastar A descubrir Espacios nuevos En la ciudad Entonces Hay un sinnúmero De beneficios Y creo que Todas las ciudades Ya van caminando A esa búsqueda De ciudad sostenible No solo por temas Como le digo Sociales O culturales Sino por un tema Ambiental De cambio climático Es magnífica La cantidad de factores Que también hacen parte De este proyecto En el que estuvieron Participando estudiantes De diferentes universidades Y por supuesto Estudiantes también De la facultad De arquitectura y diseño De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Con esto nos vamos Un pequeño corte Pero al regresar También seguiremos Conversando con la arquitecta Para conocer más Información Así que continúen UCSG Televisión Que ya volvemos Y continuamos con más De su informativo Agenda Universitaria Estamos conversando Con la arquitecta Isabel Escobar Ella nos cuenta Acerca de este proyecto Que trabajó Con estudiantes De distintas universidades Algo que también Me entra a la curiosidad Arquitecta Es sobre esta metodología Que utilizaron Para poder observar Usted ya nos contó Más o menos Cómo fue El desenvolvimiento De los chicos Ese día Cuénteme Esta metodología De qué se trata Usted decía Que son las fichas GEL Estoy pronunciándolo bien Sí Así arquitecta Perfecto Esta metodología Para qué Nomás nos puede servir Como le mencionaba Llevan el nombre GEL Por su creador El arquitecto Yangel Que es un arquitecto Danés Ellos tienen Un sinnúmero De metodologías Para analizar Y evaluar El espacio público A un espacio público Nos referimos No solo a parques O plazas Sino también A calles Aceras Etcétera Todo lo que es Espacio público Ciudadano Y pues ¿Para qué nos sirven? Pues como mencionaba Un poco Antes Pues nos sirven Para poder Analizar un poco Más Tanto Una implementación De un proyecto Piloto Como fue este caso De la peatonalización Del 9 de octubre Como también Una intervención De un proyecto Futuro Porque normalmente Los diseñadores Nosotros los arquitectos Diseñamos muchas cosas Evidentemente Con nuestro equipo De trabajo Con el equipo Que tengamos Digamos Si estamos en un municipio O alguna institución Pública Pero a veces Obviamos Lo que realmente La ciudadanía Necesita O quiere Entonces Son un modo De hacer un poco Más participativo El proceso De diseño Claro que son Una manera De aplicar Estos conceptos Observacionales ¿No? En este caso Estamos En este caso En el caso De la fecha GEL Solo estamos Observando Pero es justamente Eso El arquitecto Tiene que Que hacer Crecer Ese Ojo crítico Ese ojo Más humano Y que se dé cuenta Realmente Que pasa en la ciudad Que necesita En la ciudad No sé si Usted se ha dado cuenta O los televidentes Pues cuando a veces Uno está parado Esperando No sé Que pase el bus O que le sirvan El heladito Que pidió Está esperando Y observando La ciudad Entonces Eso es un ejercicio Que lo puede hacer Cualquier ciudadano Y justamente En ese ejercicio Uno se da cuenta Y dice Aquí pasan muy rápido Los autos O aquí no hay Un cruce cebra O quizás Se necesite Un semáforo peatonal Porque acaba de ver A una Ancianita Tratando de cruzar Etcétera ¿No? Entonces Eso es lo que tratamos Que los estudiantes Aprendan ¿No? Que aprendan un poco También lo que sucede En campo Que no solo Se aprenda la teoría Sino que también Se aprenda la práctica Y que se aprenda A observar la ciudad Y una vez que Están en estos ejercicios Estas fichas Ayudan a hacer eso Porque normalmente Si tú les dices Voluntariamente Tal vez no se van a poner A estar ahí Observando toda la ciudad Pero si tú los llevas Con una metodología Ya elaborada Por supuesto que sí Los guías Los introduces Y ellos van a poder Y ellos van a poder A aprender eso A evidenciar realmente Qué pasa en el espacio público Y esto se da Mucho Porque da la casualidad Que la esposa Del arquitecto Que diseñó Estas fichas Es una socióloga Entonces este mix Se da ahí Porque ella Dice ¿Qué pasa? Que los arquitectos No observan Lo que están haciendo Las personas en la ciudad Entonces es de ahí En ese mix Que se da Como resultado Estas fichas de análisis Para entender Qué pasa en la ciudad Y justamente con eso Poder proponer Algo mucho más Integral Una propuesta Mucho más acercada A las personas Y un diseño Mucho más inclusivo También ¿Cuál es la importancia Y en qué aporta Un poco Que los chicos Estando en la universidad Sientan esta parte Más humana Como usted lo mencionaba Arquitecta Y ponerse en el lugar Del peatón Al momento de Ya presentar sus proyectos Tal vez en un futuro O si es que piensan En dedicarse También a estos espacios Para los peatones Claro Por supuesto Yo creo que tuvo Una incidencia positiva Porque como lo mencioné Muchos de los estudiantes Ya adquieren Esa sensibilidad Y este tipo De ejercicios Luego los hace Repensar Sus diseños Por ejemplo Vuelven a las aulas Y claro Cuando ya están En las aulas Y les toca diseñar No sé Si están en una materia urbana Les toca diseñar Qué sé yo Quizás Un desarrollo urbano Ellos van a pensar En el peatón En el ciclista En las personas Con discapacidad O sea Van a incluir En su diseño A las personas vulnerables Entonces Ese es el objetivo De estos ejercicios Y a mí me alegra mucho Porque sé que muchos estudiantes Así lo han hecho Fueron al ejercicio Aprendieron Y luego Cuando ya están En las aulas Pues lo ponen En práctica Siempre En sus materias De diseño Arquitectónico O en sus materias De diseño urbano Etcétera Pero ya lo ponen En práctica Porque es un ejercicio Que tuvieron práctico Es algo experimental No es como que Hayan recibido Un powerpoint Yo les podría hacer lo mismo Explicar en un powerpoint Y decir Sí, esto es esto Esto consiste en esto Pero como ellos No lo vivieron Pues creo que Ya no se les va a olvidar nunca Y los van a incluir Siempre en los diseños Arquitecta ¿De qué manera También seguir incentivando A que en las ciudades Sobre todo en Guayaquil Existan estos espacios Donde se respete Tal vez El espacio que ocupa El peatón En nuestra ciudad Y también se le dé Como este libre espacio A poder tener un lugar Donde estar Bueno, yo creo que aquí Juega un rol Claro Pues La empresa privada La ciudadanía Pero el rol más fuerte Por supuesto Las entidades públicas Y municipales Porque son las Destinadas a promover Este tipo de proyectos En la ciudad Pero por supuesto Que los ciudadanos También deben ser Bastante activos Bastante participativos Para reclamar Los espacios Que les corresponden Para demandar Por ejemplo En un barrio Saber que Tenemos derecho A tener aceras En buen estado A tener aceras Con accesibilidad O sea Con rampas En las intersecciones Que tenemos Derecho a cruzar La calle Con seguridad Tenemos derecho A tener un cruce Seguro Con una cebra Pintada Con un semáforo Petonal Etcétera Entonces Es un trabajo Conjunto Y por supuesto La academia En nuestro caso Nosotros Que somos docentes Pues podemos ir Trabajando En los diferentes Tipos de ejercicios Que tienen los estudiantes Tratando de siempre Vincular Como digo Estos Estos lineamientos Primero pues Los objetivos De desarrollo Sostenibles Hacer énfasis En ciudades Y comunidades Sostenibles Entonces Así Cada actor Principal De la ciudad Se ve Inmerso En ese tema Y puede colaborar Desde su Trinchera Digamoslo así En hacer Ciudades Más caminables Y más Sostenibles ¿Existen factores externos También al momento De pensar En un diseño En el que se respete Tal vez Esto que usted Nos menciona? ¿A qué se refiere Más o menos? Tal vez Si estoy pensando En hacer un parque En un barrio ¿Existen factores externos Que tal vez Una persona Que hace el diseño Tendría que tener en cuenta Al momento de ubicarlo En ese lugar? Claro Por supuesto Primero creo Que antes De diseñar Si estamos hablando Del ejemplo Que usted me da Por supuesto Un parque Pues se tiene que Trabajar en un diseño Participativo O sea Principalmente En eso Por ejemplo Los pequeños parques Los parques de bolsillo Que se les dice En urbanismo O los parques Que están ubicados En ciertas comunidades O barrios Pues tienen que ser Trabajados con la comunidad Ese es un punto clave Para que realmente Reflejen las necesidades Que tiene la comunidad Yo sé que este es Un proceso difícil Por supuesto Que es más fácil Decir bueno Así va a quedar El parque Y ya Pero resulta Que cuando no Hacemos un proceso Participativo Podemos cometer El error Que el parque O el equipamiento No tenga No tenga El éxito Que esperamos Que hay un parque Que nadie lo use Y si hay Si hay Se da Esos casos Y dicen Las personas Están muy lindo Pero nadie lo usa Pero es porque no No se hizo Ejercicios De ejercicios De actividad física Entonces creo que Esas son Consideraciones especiales Que se deben tener Antes de implementar Los proyectos Arquitecta Un tema bastante interesante Y por supuesto Agradecerle por acompañarnos Hoy en Agenda Universitaria Y brindarnos Toda esta información Gracias Paula A ti Y por supuesto Gracias a todos Los televidentes Que nos están viendo Y que quieren seguir Construyendo ciudades Más humanas Y ciudades más caminables Gracias Muchísimas gracias Arquitecta Y de destacar también Entonces amigos De UCSG Televisión La importancia De trabajar estos temas Desde la academia Con esto Finalizamos Informativo Agenda Universitaria Continúe En la señal De UCSG Televisión 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 De UCSG Televisión